Y que calor, con las diabritas de sabor Tengo su amor, tengo su ser, tengo su cuerpo, su cariño porque es mi querer Muy amoroso es, lo puedo hacer, con su caricia creo que me voy a enloquecer Un amor como el tuyo yo no encontraré, y me acerro al pensar que un día lo perderé Eres parte de mi alma y no te dejaré, eres parte de mi vida y siempre te amaré Tengo su amor, tengo su ser, tengo su cuerpo, su cariño porque es mi querer Muy amoroso es, lo puedo hacer, con su caricia creo que me voy a enloquecer Sin tu cariño, sin tu cuerpo, yo voy a enloquecer mi amor Tengo su amor, tengo su ser, tengo su cuerpo, su cariño porque es mi querer Muy amoroso es, lo puedo hacer, con su caricia creo que me voy a enloquecer Un amor como el tuyo yo no encontraré, y me acerro al pensar que un día lo perderé Eres parte de mi alma y no te dejaré, eres parte de mi vida y siempre te amaré Tengo su amor, tengo su amor, tengo su ser, tengo su cuerpo, su cariño porque es mi querer Bien amoroso es, lo puedo hacer, con su caricia creo que me voy a enloquecer Un amor como el tuyo yo no encontraré, y me acerro al pensar que un día lo perderé Eres parte de mi alma y no encontraré, eres parte de mi vida y siempre te amaré Tengo su amor, tengo su ser, tengo su cuerpo, su cariño porque es mi querer Muy amoroso es, lo puedo hacer, con su caricia creo que me voy a enloquecer ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Las diablitas de sabor!